Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vengan a ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe dejar que no hay ni una sola nube. Vamos a esperar, todos estamos muy ansiosos por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperamos que hoy sea una gran fiesta de fútbol y tengamos un hermoso partido. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ...de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Pero un paso a través de la defensa. ¡Alguna del piso! ¡Aplausos! ¡Se está en el piso! ¡Se está en el piso! ¡No se está en el piso! ¡Y obvio! ¡Aplausos! 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 ¡Tan sencillo! ¡Aplausos! ¡Tú ver! ¡Qué hacía el piso! ¡Y opinión! ¡Aplausos! ¡Barcelona! ¡Sorprende desde el arranque! Salieron a comercial rival, pero tranquilo. Que todavía queda mucho por jugar. Ronaldo, la tira lejos de su campo. ¡Messi! 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 ¡Partigas adelante! ¡Messi! ¡Apua! ¡Messi llega! ¡Messi! ¡Messi! ¡Traga ese pase! ¡Messi! ¡Messi! ¡La juega a cortar! ¡Gracias! ¡Gracias! Estiraron la diferencia a dos goles. El 2 a 0 empieza a llenar el camino. Si mantienen este ritmo, no creeron los otros. Messi. 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 Messi abre el juego por la izquierda. Abre bien la defensa que te paticas. El 2. El 2. 1-2. El 2. El 1-3. No les quepa la menor duda en la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Otra vez a sacar de medio. El resultado parcial es 3 a 0. ¡Qué bien se escapó! en el centro que viene pasando la policía se mueve la intención que termina todo aquí abre la defensa con un paso entre líneas Ronaldo la juega viene hacia adelante ahí va abre el juego hacia la derecha tira un pelotazo largo hay situación complicada vamos a aprovechar el espacio Ronaldo es un pase que rompe la defensa ah, pero mirá ahí va el disparo Ronaldo es fecha, es el mejor que quedaba Ronaldo Messi bueno, la pilota Messi 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 bueno, chicos vamos a ver vamos a ver con el tiempo para llegar con board arriba bueno, la pilota bueno, la pilota bueno, la pilota ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria en toda suya! ¡De vuelta! ¡Pero todavía está López! ¡Impresionante! ¡Lo vamos a lograr! ¡Y de alcanzar! ¡Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción! ¡Messi! 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 ¡Gracias! 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 Ahora la diferencia es solamente de un gol. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se concreta. ¡Messi! 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 ¡Muy bien! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Messi! 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 ¡Se da vuelta a la unidad! ¡Y es algo más duro en la intención! ¡Messi! 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 y le quita limpio la pelota cuidado, esta puede ser para afuera que bien se demarcó para afuera va de envío al área ahí está el cabezazo no pudieron pararlo nunca Diego querido tremendo esto están muy cerca de empatar el partido ¿podrán lograrlo? Messi 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 Ronaldo continúe por el costado derecho Messi estaba bien ubicado para contar el pase Messi Messi abre la defensa con un pase de líneas intenta un pase más o no la defensa que me tory ahora el gol se repete dato ¡Gracias! 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 Amigos de fútbol, seguimos con la parte complementaria. ¡Ronaldo! 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 ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Centro cruzado! ¡Se eleva y cabecea! ¡Y se fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! La cantidad de jugadores que le tienen dentro de él estaba clarísimo que querían hacer un gol. Sí o sí. ¡No la pudo concretar como debía! ¡No! ¡8,0,0! ¡No! ¡Masí! 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 ¡Gracias! 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 Casi! ¡Qué lindo centro! ¡Lo difícil no es el sencillo! ¡Una excelente apagana de Santiago! ¡Con la potencia de la eachfra! ¡Gracias! Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. La saca fuerte hacia arriba. Busca el compañero. Hay situación complicada. Vamos a ver muchas ocasiones. Messi, pasa el arco del corte. Lindo pasa que parte la defensa. Ronaldo, la saca fuerte hacia arriba. Fútbol. 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 Persona 80. Cubre hacia arriba. Fútbol. Fútbol. Las retorn Tron. Vengan. Suscríbete. Fútbol. Feliz crédito. En la Corinto, en ventr تم Presionarla. Destornar, en la Corinto, en la Corinto. Un fuerte fondo. En la canalです. ¡Gol! 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 Lo tiene bien precio, bien precio. Hoy va sencillamente un parado. ¡Solo hay un gol de diferencia! El objetivo era marcar rápido la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el gol. ¡Gran pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! En el cuerpo, todo el garrón, se me da cuenta de que la defensa está en contra de la defensa. Messi, muy bien la defensa, con este pase. Muy buen control. Este es el centro. Vamos a sacar hijos del área. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área, pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido Diego, coincido. Vamos a ir sobre el final del partido. ¡Impacto! ¡Gracias! 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 ¡El motor increíble! ¡Momento apasionante del partido, amigo del fútbol! ¡Ahora, el garrón! ¡Ahora, el garrón! ¡Ahora, el garrón! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ven, Raúl! ¡Gracias! ¡Ahora, la cual! ¡Bien! Ya no hay diferencias entre ambos equipos Están empatados amigos Había chances de que empataran Están chichando Es un pase que rompe la defensa La mete Se le va a hacer Hay muchas opciones entre el año Diferentes plenarios RONALDO RONALDO La abre al sector izquierdo Buen pase Lo marca, lo encima todo el tiempo No quieren que la toque Pubo de hacer tres goles para que sigan RONALDO RONALDO Intenta un pase vacío Avanza pero lo dejan solo Messi Messi RONALDO Avanza por el día El día de la época La gran oportunidad La gran chance que tenían para quedarse con este resultado ¡Gracias! 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 ...que hacen arriesgar de más, pero en este plano del partido hay que cuidar la pelota. Ronaldo, la tira larga cerca del área. Ronaldo, abre la defensa con un paso entre líneas. Busca el tal por afuera con ese pilotazo. ¡Ahí está el cabezazo! Sin duda, con eso se cerraba el partido. Si convertía a asegurar el partido, debe estar muy decepcionado. Messi, la tira lejos de su campo. ¡Llevanta la pelota! ¡Pase al vacío! A ver si llega alguien. ¡Gracias! 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 ¡Pica el balón! ¡Gracias! ¡Aleja el primero! Intenta un paso vacío Falta de extracción ¡Aleja el primero! ¡Aleja el primero por ahora! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques por misterio Fonsano saque de arriba Messi revienta la pelota bien lejos Es un pase que rompe la defensa ¡Lindo pase que parte la defensa! ¡Aleja el cabezazo! ¡Gracias! 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 ¡Veremos si este es el gol que define las cosas! Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. ¡Gracias! ¡Abre muy bien la defensa! ¡Gracias! 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 Quedando aquí un poco de tiempo que meten la pelota en el área, como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar a la parte. ¡Gracias! 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 ¡Lo ha sido!? Adelion ¡Baluta lo metió ahí iru Athletico! ¡Nada que hacer para el arquero! ¡Lo puso en el fondo del arco! Mental, priv solvedersch vs Rico LABIT ¡ Teresa C around Under Park! Es impresionante Tiene el triunfo asegurado. Van a tener que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. Tiene que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. Tiene que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. Señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Un poco por mérito del rival y también por propias falencias dejaron pasar una gran chance de ganar este partido. Y de manera insólita se nos dieron vuelta. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Hoy fueron superados en todos los aspectos. Quedó reflejado en el resultado final. Les dieron una verdadera lección de fútbol. Paliza. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desea muy buenas noches. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.